Gracias Ezequiel y Angélica por esta entrevista. Ezequiel, el pasado 21 de agosto fue detenido el tuitero salvadoreño Luis Rivas por difundir una fotografía y cuestionar el despliegue de seguridad en una playa para uno de los hermanos del presidente Bukele y está siendo acusado de desacato a la administración pública. ¿En qué se basa esta acusación? Por lo que nosotros hemos visto los abogados penalistas dicen que por lo que se está acusando a este tuitero no reúnen las condiciones para decir que es desacato. Pero lo que en el fondo está ocurriendo realmente es que se está enviando un mensaje desde la presidencia porque al final es el mismo presidente de la república que está acusándolo, no es el hermano sino el presidente. Entonces lo que nosotros vemos es que se está utilizando el sistema judicial para enviar un mensaje a todos los tuiteros que son críticos y que en el fondo también es intentar coartar la libertad de expresión contra todos aquellos que se muestran como oposición o críticos a lo que hace el gobierno. Creemos que en el fondo es eso, es un mensaje que se está enviando de que lo mismo que le sucedió a este tuitero es lo que le puede pasar a cualquiera que también intente criticar desde las redes sociales. Angélica, en mayo pasado la Asociación de Periodistas de El Salvador publicó un informe sobre el estado de la libertad de prensa en el país durante los últimos tres años. ¿Cuál es la situación de la prensa independiente en El Salvador? De acuerdo a los hallazgos de este informe. Y hay que mencionar que el escenario de El Salvador tiene como reflejo el escenario nicaragüense con las matices que también eso requiere, pero sí vemos con mucha preocupación como hoy por hoy es el estado salvadoreño quien agrede a las y los periodistas, la asociación y no otras entidades. El estado salvadoreño es así y es muy grave lo que estoy mencionando, y lo puedo ejemplificar con datos del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas. Durante el año 2018, por ejemplo, la APES registró alrededor de 65 vulneraciones, la mayoría eran cometidos por agentes del crimen organizado, llamémoslos pandillas, otro grupo delincuenciales y en menor rango abuso de poder por parte de miembros de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, gobiernos locales municipales, pero digamos que esa era la cantidad, 65. 2018. Ukele entra en 2019 y empezamos a tener una escalada de aumentos de vulneraciones y una transición del tipo de figura agresora. En 2021 las vulneraciones cerraron a 219, 219 de 65 comparadas a 2018 y la mayor cantidad de vulneraciones se registran como agresores al estado salvadoreño. Empezando por el órgano ejecutivo con el presidente Nayib Bukele, quien mantiene una narrativa antiprensa desde que asumió el poder en junio del 2019. Luego tenemos un congreso que es de mayoría oficialista, que es antidemocrático y que, por ejemplo, archivó en el año que entró, el año pasado, la propuesta de ley de protección a periodistas que tenía a bien el poder salvaguardar el derecho del ejercicio periodístico. Esta fue una propuesta que se presentó en 2018 por parte de la APES junto a la mesa de protección a periodistas. Lo irónico de ese archivamiento de la propuesta de ley es que la que preside la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la diputada Marcela Pineda, fue una de las que ayudó en la formulación de la ley en aquel momento. Además, el Congreso también ha venido elaborando una serie de propuestas y de reformas que atentan contra la prensa independiente. Por ejemplo, se ha intentado en algún momento colocar en el debate la propuesta de ley de agentes extranjeros, que es una propuesta que se presentó el año pasado en el Congreso. Esta propuesta o este nombre no le es indiferente a las iros nicaragüenses que nos están sintonizando porque ya tienen una ley de agentes extranjeros y es muy similar. Y uno de los escenarios más complicados que este Congreso ha aprobado recientemente son las famosas reformas a la mordaza. Estas son reformas al Código Penal que habla con castigar con cárcel de hasta 15 años a aquellos periodistas o medios de comunicación que publiquen contenido vinculados al tema de pandillas. Ezequiel, ¿cuál ha sido la reacción de otros sectores de la sociedad salvadoreña y la población en general ante estos ataques a la libertad de expresión? Ante más ataques, ante más desprestigio que quiera difundir o ante más discurso de odio que quiera difundir en contra nosotros, nuestra respuesta siempre es más periodismo, mejor periodismo, periodismo de calidad, periodismo de más profundidad. No sé, yo siempre lo digo porque somos una redacción joven en Gato Encerrado, no sé si es una suerte de mezcla entre inexperiencia porque somos jóvenes y valentía, pero hay un poco de las dos creo en enfrentar lo que está sucediendo en El Salvador, teniéndonos hasta el fondo, aprofundado, haciéndonos periodismo, lo que el presidente y lo que el gobierno está haciendo no nos ha detenido, ni creo que lo vaya a lograr, porque al final lo que nosotros lo que nosotros estamos haciendo y queremos hacer es periodismo, no somos oposición como él trata de hacernos ver ante la sociedad y la opinión pública, nosotros no somos oposición, somos periodistas que hacemos nuestro trabajo de fiscalizar el poder y obviamente el poder que ahora tiene un ínte más autoritario se siente incómodo por lo que nosotros hacemos y busca de legitimarnos, perseguirnos, incluso puede ser que quiera hasta encarcelarnos, pero eso no nos va a detener. Al final, este tipo de regímenes autoritarios algún día caen, pero el periodismo va a sobrevivir y es lo que nosotros hacemos. Ezequiel, ¿cuál ha sido la reacción de otros sectores de la sociedad salvadoreña y la población en general ante estos ataques a la libertad de expresión? La mayoría de la población, estoy hablando todavía del 87 al 90 por ciento de la población, siga apoyando al gobierno. Y si el presidente o sus diputados dicen que nosotros difundimos noticias falsas, por más que nosotros les pongamos la evidencia, los audios, los documentos, las fotografías, los videos que demuestran y que son evidencia de lo que estamos afirmando, por más que nosotros lo hagamos y el presidente dice eso es falso, la gente lo cree porque todavía hay una especie de luna de miel que no se ha terminado con el presidente Nayib Bukele y sus funcionarios, todavía hay muchísima aceptación, aunque ha ido bajando en los últimos meses, hemos visto que en las encuestas ha bajado algunos puntos, pero sigue teniendo. O sea, de diez salvadoreños, nueve todavía apoyan al gobierno. Es una pequeña porción de la población que se ha puesto a reflexionar y que entiende lo que hacemos los periodistas o que entiende la gravedad de perseguir la libertad de expresión, pero no, hasta el momento todavía tiene un gran nivel de aceptación y lo apoyan. Angélica, El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde hace seis meses. ¿Cuáles son los desafíos del periodismo salvadoreño para cubrir especialmente el tema relacionado con las pandillas y la seguridad ciudadana? Uno de los principales retos es poder tener acceso a las fuentes de todos los niveles. Hay mucho un tema de autocensura por parte de la prensa en general para poder cubrir estos temas justamente por el temor de que se les puede aplicar en las recientes reformas mordazas. Si bien es cierto que aún no se han aplicado, la amenaza es latente, entonces muchos colegas prefieren simplemente invisibilizar el tema en sus medios de comunicación y eso es grave porque se mantiene únicamente la narrativa del oficialismo. En el caso de aquellas y aquellos periodistas y medios que están haciendo este trabajo informativo es toda una lucha por tener un contraste entre las fuentes del oficialismo, pero también el poder tener fuentes de campo, ¿no? De poder entrevistar a organizaciones de sociedad civil, a ciudadanos y ciudadanas que han sido afectadas con el tema del régimen, sobre todo los ciudadanos y ciudadanas que tienen familiares que han sido encarcelados bajo procesos bastante irregulares y vulnerados de derechos humanos y eso también complica la labor de las y los compañeros, ¿no? Entonces, eso es un reto. El tema del acceso a las fuentes, el poder tener datos confiables de lo que está sucediendo. Este gobierno tiene todo un aparataje donde trata de mantener más bien su narrativa de que este régimen está siendo efectivo en el combate de las pandillas, pero no coloca datos precisos de cuántas capturas. De repente sale el presidente dando números al azar, pero no sabemos a ciencia cierta si ese número es real. ¿Por qué dudas de los datos que puede generar el oficialismo? Porque no hay una base donde puedas acudir para poder tener como una verificación de eso. No hay a veces acceso a funcionarios para poder cuestionar acerca de estas medidas y de estos planes. Los únicos que suelen tener acceso a estos funcionarios son periodistas vinculados al oficialismo. Estamos hablando de los medios de comunicación gubernamentales o también llamados medios de propaganda y en el caso de algunos medios de comunicación tradicionales que han sido cooptados y por temor a perder la pauta publicitaria gubernamental o incluso la concesión de frecuencia del espectro radioeléctrico prefieren tener más una actitud pasiva al entrevistar a los mismos, ¿no? Entonces sí es un escenario como bastante complejo. Luego hay muchos periodistas que se han visto obligados a fortalecer en sus salas de redacción, el contar con asesoría legal para poder publicar con los contenidos periodísticos que tienen que ver con temas de cobertura relacionados a hechos de violencia. Esto también supone una mayor inversión económica para un rubro que no estaba inicialmente registrado por algunos medios de comunicación y se dejan de hacer otro tipo de labores, ¿no? Entonces digamos que es un poco el escenario que están enfrentando los colegas y lo otro que les mencionaba, ¿no? Hay muchos que están tratando de trabajar temas sensibles como el tema de violencia, pero lo que están haciendo es tratar de cubrir, reportear lo más que se pueda a nivel colaborativo, pero luego salir del país de forma preventiva porque no saben el impacto que puede llegar a tener este tipo de publicaciones puntualmente en el tema de violencia, ¿no? No sé realmente qué es lo que está haciendo ahora el Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador, pero aproporar el acceso a la información ese no es el trabajo que está haciendo ahora. Más bien parece que es una institución que entorpece el acceso a la información y por lo tanto los oficiales de información de las instituciones, los mismos ministros, los funcionarios que pueden manejar información y que deberían entregarla y que debería ser oficiosa y pública, no la entregan y no hay ninguna institución que se lo exija. Entonces cada vez es menos la posibilidad de acceder a información pública. Al final lo único que queda es hacer trabajo de fuentes. Los periodistas tenemos que hacer trabajo de fuentes para poder acceder a alguna información oficial y poder hacer afirmaciones a partir de lo que logramos con algunas fuentes valientes que se atreven a hablar con los periodistas. Pero no, cada vez es menos la posibilidad de acceder a información que debería ser pública, pero no lo es. Angélica, hay quienes temen de una deriva autoritaria del presidente Bukele que amenace aún más las libertades de prensa y expresión de asociación incluso como ocurre en países como Nicaragua o Venezuela. ¿Eso puede pasar? Está pasando, eso está pasando. Creo que para la sociedad salvadoreña mirábamos muy lejos el escenario nicaragüense y del año pasado para acá nos dimos cuenta que lo teníamos enfrente y eso al menos la asociación de periodistas lo logró identificar de forma tal de poder generar algunos mecanismos de prevención, pero sabemos que no van a ser de repente lo suficientes para poder evitar que sucedan algunos escenarios complejos. ¿Cuál ha sido la reacción de los periodistas y medios de comunicación en El Salvador ante la noticia de una posible reelección del presidente Nayib Bukele para 2024? Ya lo veíamos venir. O sea, por ejemplo, un presidente que empieza a colocar en su mayoría de diputados que se haga la destitución de magistrados de la sala de lo constitucional, por ejemplo, del fiscal, que su vicepresidente en la reforma, en la propuesta de reforma a la constitución habla de la posibilidad también de implementar un proceso de reelección presidencial, de cómo empezó a cambiar aquella postura de negarse que debía existir reelección y ahora a decir que debe haber, o sea, ya lo veíamos venir, no es algo que sea de sorpresa para las y los periodistas, más bien estábamos esperando cuál iba a ser el momento del oficializar esa candidatura, que insisto, es antidemocrática, va contra la constitución de la república, y ya pues muchos nos hemos pronunciado en contra de eso, o sea, no es por ahí la vía en la que se debe de ir y claramente es una intención de Bukele por mantener y copiarse en el poder.